con la cual se amplía a dos años más la presidencia del ministro Arturo Saldívar frente a la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué opinión le merece esto? Pues es una decisión que tomaron los senadores. Ahora esa iniciativa va a pasar a la Cámara de Diputados y se va a discutir y en su caso aprobar. Ahora, yo estoy de acuerdo en la reforma al Poder Judicial. Estoy totalmente de acuerdo en la renovación del Poder Judicial porque lo mismo que sucedía con el Poder Ejecutivo hay muchos vicios, hay corrupción, hay nepotismo en jueces, en magistrados, en ministros y hay constancia de lo que estoy dando a conocer. Entonces, urge una reforma al interior del Poder Judicial. Si esta ley o este ordenamiento lleva ese propósito que eso es lo que yo tengo de información que es un número determinado de leyes para reformar al Poder Judicial yo estoy de acuerdo. Es más, yo envié la iniciativa sobre la ampliación del periodo de dos años eso se llevó a cabo en el Senado pero si eso garantiza que va a haber la reforma yo estoy de acuerdo. ¿Hay quien le va a calificar de algo constitucional? Le tengo confianza al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo considero un hombre íntegro un agente honesto y pienso que si se amplía el plazo con el propósito de que él encabece la reforma al Poder Judicial estoy de acuerdo pero yo no voy a decidir van a ser los legisladores me llamó mucho la atención porque ayer que se aprobó este artículo se pusieron pero furiosos los conservadores entonces ¿qué está pasando? entonces ya me enteré y para que no haya medias tintas para que este se sepa cuál es mi postura estoy a favor de la reforma del Poder Judicial y le tengo confianza al presidente de la Corte y si es necesario que se amplíe dos años su permanencia sobre todo en el Consejo de la Judicatura porque ahí está el órgano que puede llevar a cabo los cambios más que la Corte el Consejo de la Judicatura porque tiene que ver con las normas para la elección de jueces de magistrados de ministros que sucedía en el Poder Judicial ese Consejo de la Judicatura no servía nunca o muy rara vez se castigaba a un juez a un magistrado a un ministro siempre he dicho que durante muchos años el Poder Judicial era como el castillo de la pureza nunca se castigaba a los jueces se sabía y se castigaba a algunos legisladores del Poder Legislativo desde luego se castigaba a algunos funcionarios del Poder Ejecutivo pero del Poder Judicial nada eran intocables entonces porque no actuaba este bien no cumplía con sus funciones el Consejo de la Judicatura entonces si ahora el Consejo de la Judicatura va a hacerse cargo de que no haya nepotismo que impera en el Poder Judicial impera en nepotismo que no haya corrupción que impera en el Poder Judicial que no haya influyentismo que impera en el Poder Judicial si todo eso se quita se limpia yo estoy de acuerdo nada más que los que lo van a decidir van a ser los diputados ellos van a discutir sobre este caso y nosotros vamos a respetar lo que ellos deciden bien presidente otros dos temas que a sus paisanos veracruzanos les interesaría conocer su opinión el primero lo concerniente a la posible detención y extradición de Carime Macías ex esposa del ex gobernador de Veracruz Javier Duarte y otro tema que tiene que ver también con el ex mandatario veracruzano Miguel Ángel Llunes Linares quien se muestro quien se mostró incrédulo hace unos días sobre la posible reactivación de la investigación por operaciones de procedencia ilícita y enriquecimiento cuando estuvo al frente del Issste hace ya unos años esta reactivación supuestamente se iba a dar por parte de la Haceído y bueno pues el ex mandatario pues se mostró incrédulo incluso dijo que esta acusación pues no tiene sentido porque lo está haciendo una persona que está encarcelada en este caso Javier Duarte y que además se está tomando en cuenta o se está usando el ambiente electoral que se está viviendo en este momento ¿cuál sería su opinión al respecto? Bueno, no quiero la verdad opinar sobre eso pienso que son asuntos que lleva la Fiscalía General de la República y ellos luego no están impedidos si puede la Fiscalía informar sobre estos casos ¿no? Entonces lo que podemos hacer es amigablemente respetuosamente pedirle a la Fiscalía que informe ¿pero usted no tendría ninguna opinión personal al respecto sobre estos casos que además son de... No quiero hacerlo ahora no quiero hacerlo ahora Sí, dígame Es que ya me tengo que... La última pregunta nada más igual esta la puede contestar las autoridades sanitarias tiene que ver con la cuestión de salud de los 17 millones de vacunas que han llegado a México ¿cuánto representan en gasto o cuánto han representado en gasto para el gobierno y si de este monto de dosis también ha habido donaciones de algunos países? Bueno lo que tenemos comprometido son 38 mil millones de pesos para vacunas no se ha ejercido todo este debemos llevar ejercidos como 8 o 10 mil millones pero eso lo puede informar la Secretaría de Hacienda si les parece hoy en la tarde que Hugo se los informe me tengo que ir bien gracias ahora si si ustedes lo consideran porque los temas de vacunación son muy importantes mucho muy importantes porque no este se quedan aquí nuestros compañeros servidores públicos y ellos dan respuesta a todas sus preguntas ¿sí? ya nada más me dejan a mí este el lunes las que tengan que ver con la política pues aquí está aquí está todo y el lunes este platicamos ¿sí? de acuerdo muchas gracias muchas gracias que la pasen muy bien buenas noches ¿cuándo? no, no, no buen día buen viaje gracias 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 Gracias.